Queridos vecinos, hoy quiero hablar antes de la doctora Marchena para enviarles a ustedes mi más afectuoso saludo. No es fácil para nadie lo que estamos viviendo. Conocemos muy bien la realidad de cientos de familias perlultadinas que lo están pasando muy mal, tanto por la pandemia como por las dificultades económicas que ya se manifiestan en nuestro país. No es fácil asumir de un momento a otro que la vida y la sociedad cambió, que tenemos nuevas dificultades y que tenemos que unirnos más que nunca para sobrellevar esta realidad muy alejada a la normalidad que antes conocíamos. Los desafíos en nuestra comuna también están cambiando. Queremos estar más cerca de cada uno de ustedes, entregando la mayor cantidad de ayuda social que podamos y haremos el máximo esfuerzo en ese sentido. Hoy más que nunca, ese es nuestro gran desafío. Estamos preocupados, pero también ocupados. Es por eso que nuestra farmacia comunal seguirá funcionando, igual que nuestros equipos en terreno, seguridad pública y una importante cantidad de servicios esenciales. Si bien nuestra intención es cuidar a cada uno de los colaboradores y trabajadores de la municipalidad, es el momento que como funcionarios públicos estemos dispuestos más que nunca para servir, ayudar y contener a los vecinos que estén en dificultad. Quiero transmitir la esperanza que de este problema saldremos juntos, todos los padrultadinos. Hoy ciertamente estamos con temor, pero hago un llamado a respetar la cuarentena, a seguir cuidándonos y a estar más unidos que nunca, para ganar de forma definitiva la batalla al coronavirus. En nuestras redes sociales informaremos prontamente todo lo relativo a qué significa la cuarentena y qué se puede hacer o no hacer. Un abrazo a cada uno de ustedes. Fuerza y esperanza. Estimados, muy buenas noches. Hoy les doy la estadística de la Comuna de Padrultado de los COVID positivos. Son 90 los pacientes que han sido contagiados, de estos 90 ya 37 están en recuperación. El día de hoy tenemos 8 hospitalizados y tenemos 76 muestras que están todavía en estudio. ¿Qué quiero decir con esto? Que no nos han entregado el resultado. Quiero decir lo mismo que dije en el video anterior, que esto no tiene nada que ver con la gestión de salud de Padrultado. Esto tiene que ver con una gestión de gobierno central. Pero quiero también hablar un poco acerca de esta cuarentena en la que entra la comuna el día viernes a las 10 de la noche. Y para nosotros como salud es muy importante, porque es un mecanismo en el cual el distanciamiento social se va a tener que hacer ya de una forma obligatoria. Como les he dicho en muchos de los videos que se han hecho, este es nuestro mejor amigo en este momento de pandemia, el distanciamiento social. Y hemos visto que en la comuna, y no solo en la comuna, sino a nivel país, el contagio ha sido bastante importante. Y por eso se han tomado estas decisiones. Sé que para muchos de pronto no es lo ideal, pero para salud es lo mejor que podemos hacer en este momento. Así que yo te invito a que en esta cuarentena nos portemos como ciudadanos conscientes de que es lo mejor que podemos hacer para nuestra salud, para la salud de nuestra familia, y obviamente para la salud de la comuna. Y reitero, el día viernes a las 22 horas la comuna de Padre Hurtado entra en cuarentena absoluta. Así que te invito a que sigas informándote en estos videos todas las noches. Y muy buenas noches.